Las expectativas que cada uno va teniendo, seguro que os estáis preguntando qué es lo que os vamos a ofrecer. Voy a cerrar porque hay bastante ruido fuera. ¿Qué es lo que os vamos a ofrecer hoy? ¿Qué os vamos a explicar que no hayáis ya leído, oído, contado, visto sobre las nuevas ediciones de Norma? Y sobre todo yo creo, o por lo menos para mí, la expectativa más interesante puede ser combinar dos palabras. Una de ellas que suena muy seria, que es estrategia empresarial, que suena pesada, fuerte dentro de las empresas. Y otra, jugar, que nos invita a la parte más lúdica de todos nosotros, a lo divertido, a lo chulo, a lo que nos gusta. Vamos a ver si somos capaces. Así que, en primer lugar, sí que quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en nosotros, la recogida que habéis hecho para jugar y pasar esta jornada con nosotros. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Hemos estado preparando esta jornada con mucha ilusión y con muchas ganas de ofreceros una forma distinta de poder abordar los sistemas de gestión. Para nosotros, lo ha explicado ya Natalia, los sistemas son herramientas de crecimiento, tanto de las empresas como de las personas. Entonces, nuestro objetivo fundamental hoy es que os llevéis herramientas distintas, las que vais a ver hoy de las empresas que estamos aquí, para hacer que los sistemas sean realmente esas herramientas de crecimiento para vuestras organizaciones. Al final, en la documentación que os hemos preparado, hay una encuesta de satisfacción que sí que nos gustaría ver en qué medida nos acercamos a ese objetivo nuestro. Así que, os agradecemos que la cumplimentéis y nos servirá también para reforzar una segunda edición de esta jornada cuando la preparemos. Vale. Bueno.